¿Cómo están? Soy César Aldama y este es el resumen semanal. Esta es Buena. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que durante esta administración, es decir, durante un año, se han bloqueado 990 millones de pesos de organizaciones criminales, de 122 cuentas bancarias, presuntamente relacionadas con los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Unión de Tepito y también con los Zetas. Un ex de Peña es una estrella en la 4T. ¿Qué tal? También dos buenas en la capital. Por un lado, aprobaron la Ley Olimpia para aumentar las sanciones a quienes ejercen violencia digital, por ejemplo, de 4 a 6 años de cárcel para quien tome fotos o video de índole sexual sin consentimiento. Por otra parte, va a iniciar un programa en el cual los presos por delitos no graves saldrán de la cárcel para hacer trabajo a favor de la comunidad, pero remunerado. Sí, para que sean productivos mientras cumplen su condena. ¿Qué le parece esta idea? Y mire, la Europol informó que en una gigantesca operación contra el lavado de dinero detuvieron a 228 personas en 31 países distintos. Con esta acción se evitó que ellos calculan una pérdida de 12.9 millones de euros. Entre los países que participaron están Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y hasta Australia. ¿Qué le parece? Y cerramos con esto que pareciera obvio, pero hay gente que no lo cree. Bueno, ya salió un estudio de la UNAM que dice que las lamidas de las mascotas, especialmente en los labios, podrían generar inflamación crónica del estómago, fiebre o incluso alteraciones en el hígado y hasta en los pulmones, porque los microorganismos de perros y gatos que se transmiten a través de la saliva, pues pueden ser peligrosos para los humanos. Parece obvio, ¿no? Usted no es de esos, ¿verdad? Ahí está la información de la semana, pero ojo en próximos días con las reacciones por la reunión del Fiscal General de Estados Unidos con Andrés Manuel y Marcelo. También el avance de la posible destitución de Trump allá en Estados Unidos. Y ojo con los recortes que se vienen en el presupuesto. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.